Por el torneo de tercera división en Turenita, en la sede del predio, se enfrentaban Lobas ante Águilas, equipos que querían salir del fondo de la tabla. La primera jugada de peligro era esta Daniela González por izquierda. El remate buena, ¿eh? Intervención de Mariana Tagliani. Y ahora, atentos porque sale jugando desde el fondo. Lobas, González que abre por la derecha y dentro del área, mirá cómo define, aprovecha y pone la pierna derecha para abrir el marcador. La capitana, la número 5 de Lobas, que ahora, otra vez por izquierda, buena jugada individual. El remate, nada, podía ser Tagliani. Y con el 12 a 0, con festejo incluido, junto a la arquera Guadalupe Tarameli. 2 a 0. Se iba Lobas arriba al segundo tiempo, donde Mariana Tagliani va a ser muy importante para Águilas. Con este remate va a llegar, primero, el descuento. Se agresaba con el técnico, con Nico Salaberry. Y te dije que Tagliani era importante en ese segundo tiempo, porque con este remate va a llegar el empate de Águilas. Ahora, estamos 2 a 2 en el torneo de la tercera división de Turenita. Y va a presionar Lobas. La va a cortar muy bien Daniela González, que le rompe el arco realmente a Tagliani. Hack trick para la capitana de Lobas. La gran figura del equipo vestido azul, que aquí, entre Tagliani y el palo, le negaban el cuarto. Lo cierto es que no iba a haber tiempo para más en un encuentro realmente muy parejo. Fue el triunfo de la tercera de Lobas, frente a la tercera de Águilas, por 3 a 2. Daniela, bueno, gran partido, se lo llevaron sobre el final. ¿Qué te gustó del equipo? Que cuando estábamos ahí tambaleando, nos dejamos alentar y nada, eso nos fue levantando el año como para montar. ¿Habían arrancado bien en el primer tiempo? ¿Marcado la diferencia? ¿Qué les ocurrió en el segundo? Nos pusimos nerviosas. Siempre nos pasa que nos aceleramos, no sé, por la vida misma. Pero empezamos a darnos aliento entre nosotras y a relajar un poco los ánimos, porque la verdad que estábamos ganando y nos dieron vuelta. Bueno, se llevan la victoria. Imagino la confianza, felicidad. Fuiste la gran figura. ¿Tuviste una ayuda? Sí, estoy en ayuda. Estoy acá con Halloween, con mi amiga La Monja, de la iglesia La Monjitas Anónimas. Nada, la verdad que ayer nos juntamos y eso también, el juntarnos por fuera nos motiva más y nos hace unir más a la hora de jugar.